La decisión esperada por muchos de reabrir los parques públicos, los campos de golf, los puertos de pequeñas embarcaciones conocidos como marinas, los canales y playas en el condado de Miami-Dade se hace efectiva a partir de este miércoles. Todo el mundo tiene que tener responsabilidad personal y les sigo diciendo que tenemos que todos actuar como si tenemos el virus. El uso de mascarillas es obligatorio, la distancia social y física también se mantiene, las vías para caminar y trotar serán habilitadas en un solo sentido, la seguridad estará reforzada en cada espacio y quienes no cumplan las regulaciones serán expulsados con riesgo de multa. Por el momento los deportes colectivos como el fútbol no están autorizados, pero hay otros que sí. Para usar esta cancha de baloncesto que estamos ahora, tiene que traer su propia pelota y jugar solo. Tres personas pueden estar en una mitad de la cancha. La normativa del condado no será acatada por la municipalidad de la ciudad de Miami. El alcalde de esa localidad, Francis Suárez, ha dicho que las autoridades sanitarias no consideran oportuna la reapertura. Sabemos que el condado yo creo que se ha adelantado y se va a adelantar en abrir los parques y se va a adelantar en abrir las marinas. Nosotros no estamos listos en este momento porque no estamos ciertos que hemos llegado a la fase. Hay algunas ciudades aquí que hacen lo que ellos quieren hacer. Es lamentable, le da una confusión. El uso de bicicletas y patines están permitidos. La reapertura de estos espacios será a partir de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche aproximadamente, con lapsos y días especiales solo para adultos mayores. José Peralete, Voz América, Miami.